Muy buenas a todos, aquí Ugar aquí les habla y bienvenidos a la demo de Legends of Kingdom Rush Este juego de rol y estrategia, creo que está basado en turnos si no me equivoco Que es de la misma saga y creadores por supuesto del famosísimo Tower Defense que tenemos de Kingdom Rush Así que vamos a ver que traen en esta propuesta que va a estar saliendo el mes que viene Ahora estamos jugándolo en una demo como parte del Steam Next Fest Pero el mes que viene en julio ya vamos a tener directamente la versión Early Access creo O definitiva ya de este juego que pinta muy bien y que ya la demo la tenemos en español Así que aseguradísimo que el juego el mes que viene lo vamos a tener en español Vamos a darle juego nuevo, vamos a darle normal Dice para aquellos que buscan una experiencia desafiante Bueno no busco una experiencia desafiante pero tampoco podemos jugar algo más casual Aunque lo podríamos haber hecho también, no veo por qué no Bueno, dice la capital de Linera ahora está bajo el control del ejército oscuro Apúrense soldados ya empieza la reunión informativa abajo de los calabozos de la ciudadela Marchamos al amanecer para detener la invasión Y hay un... hay como un coso medio raro y nos dice ¿De qué trata todo esto? Decimos nosotros que estamos encadenados, supongo que somos nosotros No hay tiempo que perder, debes escapar ahora Espera, ¿quién eres? No puedo ser visto contigo Buena fuerte buscador de la luz, buena fortuna buscador de la luz Que las sombras cubran tu camino Bien, solo uno lamentarán allanarme tanto el camino Evidentemente nos escapamos y evidentemente debemos ser nosotros El apartado visual que tiene es hermoso, me vuelvo loco Lo bien que se ve ¿A dónde crees que vas? Ese es el con el que nos prepararon la historieta, es el cómic, ¿no? Lejos de esta prisión nos vamos Y ya nos enfrentamos al primer combate Dicen muévete hacia... esto nos va a servir a modo tutorial Dicen muévete hacia aquí para acercarte al enemigo Haz click para confirmar, listo, fenomenal Haz click para finalizar el turno, ¿ven? Evidentemente es un combate táctico por turno, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos como una especie de RPG, de acción No, sí, RPG Haz click para finalizar el turno cuando no tengas más acciones disponibles Ah, tengo que mantener apretado Haz click para confirmar de nuevo Ok, fenomenal Acá el orden en quien ataca Acá abajo... a ver, ¿lo estoy tapando esto de acá abajo yo o no? No, perfecto Tenemos la cámara donde queremos Bueno, ubícate al lado del enemigo Porque esto evidentemente pegamos a melee con esto Nos ubicamos al lado del enemigo Tenemos... ¿cuántas acciones? ¿Dónde nos marca las acciones que tenemos? Creo que tenemos una acción de movimiento O dos acciones de movimiento Y una acción de movimiento y una de ataque, ¿no? Ataca al enemigo Nos ponemos al lado Y tenemos la acción para confirmar el ataque Le hacemos 3 de daño Ahora le toca a él Fenomenal Acá es la cantidad de vida que tenemos, ¿no? Armadura y daño de vida El daño físico se aplica primero a la armadura de una unidad Para derrotar a una unidad necesitarás adoptar su barra de vida, ¿no? El combate terminará cuando todas las unidades de un bando sean derrotados Cerro Creo que le puedo pegar dos veces acá Según mi lógica le pediría dos veces Pero lo matamos ya de una Porque primero le sacamos la armadura Y después tenía dos de vida nada más Y nosotros sacamos tres Go Bueno, así fue el tutorial No hay mucha vuelta No tiene mucha complejidad Por ahora Resultados de la batalla Nos da oro Nos da comida Raciones de comida Y nos da esto Que será para mejorar al fulano más adelante Tenemos un mapita Muy al estilo Kingdom Rush Muy al estilo Kingdom Rush Y acá vamos a seguir al próximo combate Tenemos que escapar del calabozo Ya que escapamos del primero Tenemos que ir al próximo, ¿no? Entonces hacia allá vamos Desafíos de dados Los desafíos de dados Son una forma de superar eventos Cuando un héroe cumple con ciertos criterios Obtener una estrella Es suficiente para el éxito Un amigo en aprieto Claro, esto es muy como rol, ¿no? Muy que tiramos los dados A nuestra fortuna Como un RPG Como un juego de rol de mesa Del interior de una de las celdas Se escucha una voz suplicante Tú, sí, tú Estás escapando, ¿verdad, amigo? Ayuda a un pobre tipo ¿Quieres? Pidió el guardabosques Mientras señalaba los barrotes de la celda Abre los barrotes por la fuerza Creo que es lo único que podemos hacer Porque no tenemos palanca Si lo hemos tenido palanca Lo hacíamos de una Y si tenemos una llave también Pero no tenemos ninguno de estos Que son como las variantes Con lo cual podemos hacer Así que tenemos que tirar Hacerlo por la fuerza Y para eso tenemos que tirar Un dado que nos dé la fortuna, ¿no? Con una estrella suficiente, decía O sea, continuar Después de luchar con los barrotes Por un rato Uno de ellos se dio No será suficiente espacio Para que el prisionero pueda pasar Pero el barrote puede ser útil Como barreta Ahora tenemos la barreta Y ahora sí podemos usar La segunda parte para abrirlo Con la barreta y un poco de esfuerzo La cerroga se abrió Magnífico trabajo, amigo Espera que saco mi equipo de este cajón Y ya podremos partir Ahora tenemos una barreta menos Pero 250 más Y un amigo más Que es un guardabosques Que tiene un arco Fenomenal Lo podemos reclutar Sí Y tiene sus habilidades Fenomenal Reclutadísimo Confirmamos Estaba acá Como amiguitos disponibles Y ahora lo tenemos Como un amiguito De nuestro equipo ¿Listo? Esto es un combate Banderita roja Uy, me gusta mucho Confirmamos Y ahí vamos con nuestro La animación es espectacular Ah, lo bien que es este juego Me encanta Espero que realmente Se ha entretenido Jugar los combates ¿No? Me gustan Visualmente Y los escenarios Están buenos Hasta acá Has llegado Paladín Evidiendo No tengo que volarlo Mil pedazos con este ¿No? No puedo alcanzarlos Listo Dice Yo me encargo de eso Usaré mi escudo De retribución Para protegernos Tenemos que comenzar El combate Dice Ataques a distancia Los ataques a distancia Pueden dirigirse A cualquier objetivo Dentro del rango De influencia del atacante Atributos de los personajes La mayoría de las unidades Tienen atributos especiales El atributo de agilidad Del guardabosque Le permite usar Su acción de movimiento Antes O después De usar Una acción simple ¿Sí? O sea Podemos Si usamos una acción Con este No nos podemos mover después Con este Si podríamos ¿Sí? Porque es la habilidad Justamente del guardabosque Creo que voy a dispararle A la dinamita ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto qué hace? Bueno Voy a dispararle A la dinamita Ah Cuando pones Te dice ¿Qué opción tenés? Es un disparo básico Explota eso Explotamos en mil pedazos Ese fulano Si estos se hubieran acercado Hubiera sido fenomenal Este Ah Todavía no lo puedo usar Te lo voy a usar El próximo turno Ahora sí me puedo mover Y me puedo mover Atrás de él ¿No? Creo que voy a pasar El turno Habilidades especiales Y tiempos de recarga Las habilidades especiales Son las que hacen Que el estilo de juego De cada personaje Sean únicos Pero luego Usarles la mayoría De los personajes Entran en un tiempo De recarga Que claro Un culo Y acá tengo el escudo Para proteger Porque lo único Que puedo hacer Es eso Excepto que pueda romper Esto también Pero voy a poner el escudo Y voy a protegerlo Lo protejo con el escudo También podrá Me proteger a mí ¿No? Esto es como una Cosa con veneno Pero por ahí Vamos a ver Tiramos el veneno Tiramos con el veneno Igual One-hiteadísimo Podríamos movernos No sé cuánto dura eso Pero me voy a quedar Ahí atrás Igual Ahora estoy Todavía tengo un cooldown Del escudo No sé si puedo pegar A esto No puedo romperlo Así que básicamente No puedo hacer Literalmente nada Pero podría irme Lo más lejos posible Del rango de acción Total este tiene un escudo A ver Finalizamos el turno Me sigue apuntando a mí Pero ahora Lo podemos llegar a matar ¿No? Fenomenal Listo Por ahora easy Por ahora todo Todo de tutorial Me gusta Fíjense que con este Nos podemos mover Más espacios Que con este Tiene mucho más rango De movimiento El arquero Es un tactics Muy interesante Es un RPG tactics Básicamente Ganamos una Subida de nivel Con este ¿Qué es ese solcito? Recuerda Esta flecha Indica que tiene Suficientes orbes Para promover A un héroe Es promovible Geralt Sir Geralt Likes Seeker Poderoso paladín Bueno Habilidades Promover Los promovemos Y supongo que Mejora las estadísticas ¿No? Ah promovemos Una habilidad Espada divina Ahora tenemos Épico Inflige daño Adicional a objetivos Inmovilizados Ataca al enemigo Con una ira De los dioses Tiene 3 de cooldown Y aplica fuego Daño fuego Es un alcance De cuerpo a cuerpo Ven Los va sumando Acá las habilidades Que tenés Y acá Atributos Este es una Solar Fortificado Y acá Nos subieron Las estadísticas También Listo Fenomenal Lo tenemos de nivel 2 Está mejorado Supongo que es eso Tenemos items También Suministros Estableces un HP A todo el equipo Que entra Básicamente eso Necesitamos tener Suficientes suministros Para la cantidad De gente Que tenemos en el equipo Acá tenemos algo distinto Parece que es un lugar Justo de suministros Por lo que veo Atrápenos si podés Nos topamos con un numeroso Grupo de guardias Y tratamos de perderlos Escondiéndonos Entre algunas chosas cercanas Vemos unos cajones De madera Apilados encima del otro Si nos llegaron a descubrir Podríamos usarlos Como barricada Lo que nos daría tiempo De escapar De robar los cajones Necesito De este Escabullirte entre las chosas Con este Necesito una estrella Tenemos la estrella Nos abrimos paso Entre las chosas En punta de pie Y logramos eludir A los guardias Nos llevamos esto Es divertido Y ahora tengo que ir Y ahora tengo que ir Al próximo combate Porque por acá abajo No puedo ir Tengo que ir así Para acá Este es el camino Que nos brinda la demo Es una especie de magia En cuanto perdemos A los guardias Se nos acerca un mago Con una túnica púrpura Gerald sabía que mi fe En las resistencias De linera Daría sus frutos Permíteme unirme a ti Juntos podemos salir del castillo Aceptar al mago Reclutar Me encanta Todas las clases Ya tenemos el team Ya tenemos el team Está muy bueno el juego Calculo que ahora Estamos entrando en un combate Hay gente Hay civiles No pueden esconderse Tampoco pueden pasar Más guardias con armadura Mi magia atravesará Sus armaduras Epa El veneno también lo hará Epa Bien No se alejen Yo los protegeré Mi aura sagrada Los protegerá Fenomenal Tengo que estar alrededor de él Porque evidentemente Temos una aura sagrada Que es como una pasiva Esto rompe armaduras ¿No? Supongo Sí Directamente daño Y lo matamos Fenomenal Este Con este Porque dijo Que era con veneno Reventado también Fenomenal Y podemos avanzar un poco Porque además Puede moverse después Listo Terminamos en el turn Este tiene una barbaridad De movimiento Vamos a movernos hasta acá Y podemos ponerle un escudito Este es el que está más cerca Creo que el escudo aguantaba todo lo que era posible Aunque yo tendría que haber ido adelante con el escudo Porque el aura que nosotros sacamos es el que nos protege Eh Puedo moverme hasta acá Sí Pero me parece que después me quedo sin Ah no Tengo No tengo rango para pegarle Así que esto tengo que dar Por finalizado el turn Este Sí Podríamos movernos hasta acá Y podría bajarlo con este Total Estos no tienen armadura Son débiles Acá voy con este hasta acá adelante Y listo Y tanqueo supongo Me va a pegar a mí Efectivamente Pero es todo tanqueado con armadura Como podemos ver acá Porque es daño gris Si fuera daño verde Ahí se nos complicaría más Bueno A ver Puedo ir hasta acá Y puedo reventarlo con una magia Ahora vamos a probar esta magia de acá Proyectil 1 Proyectil 2 Suficiente No hace mucho daño Pero te pega dos veces A veces por efecto de estado Puedes llegar a servir Muy bueno jueguito Me gusta Grata sorpresa Me gusta mucho Se ve muy bien también Resultados de la batalla Ya nos llevamos 110 de oro Ya tenemos para subir de nivel A este Promover Promovemos una nueva cosa Que se invoca A un lugo aliado Debe ser un lobo O un lugo Para pelear en tu bando Invoca gente Además este El arquero guardaos Que está Rotísimo Y a este no lo puedo promover Porque me falta una de estas Esto es a nivel de grupo Y entonces vos podés elegir Según cuánto tengas Este va a tardar más Pero ven la cantidad armadura Que tiene Lo que tanqueamos nosotros Es una barbaridad Bueno vamos hasta ahí A ver que nos encontramos Es un evento Evidentemente Un antiguo aliado Mientras corremos Por los callejones De linera Linirea Notamos que Un comerciante Nos saluda Sir Gerald No puedo creerlo He hecho un vistazo A mis mercancías El ejército oscuro Controla mis exigencias Así que no puedo Regalarte nada Pero al menos Estoy dispuesto a ayudar A un viejo aliado Incluso si ahora Eres un fugitivo Podemos negociar Tengo una carpa Para que la tienda Establece hasta 3 puntos de vida A todo el equipo Bueno dame la carpa Entonces Me la llevo acá Ya la tengo equipada Listo Fenomenal Nos explicó Que tenemos ítems Acá a la derecha Y acá a nuestra parte A la izquierda Listo Próximo combate Go Me gusta mucho Me lo quiero jugar Todo esto Uh me lo voy a rejugar El mes que viene Uh el mes que viene Viene re picante Cult of the lamp Probablemente juegue también Al ice in the dark Y este me lo quiero jugar seguro Hasta aquí llegaron Si nos llevamos de vuelta Perderemos nuestros trabajos No volveremos No te preocupes amigote Ahórrate un montón de dinero En bufandas No tiene cuello Porque Claro Porque le va a sacar la cabeza Porque perderán sus cuellos Claro Se los explica el chiste Como lo estoy explicando Yo me siento un tonto Guárdate tus palabras Ay Dios Conocimiento es poder Dice el fulanito Y era que es A través de la armadura Con su magia Con este También lo podemos bajar Sin mayor problema Mirá Estos son Cohetes Artificiales Fuz de artificio Eh Puedo venir acá Podemos proteger a este Total Nosotros ya tenemos armadura Así que protejámoslo Ah Lo puse adelante Estuve mal Si estuve mal Estuve mal Con lo que hice Uy Casi me lo matan Vos vení más acá adelante Reventalo Contra esto Fenomenal Esto que era que hacía E invocaba un lobo Y podíamos movernos después Ah efectivamente un lobo Y el lobo puede atacar a este Con un morricón Y lo revienta Y este debería atacar a este Porque si no Va a ser pollo Eh Voy acá adelante Este creo que con el aura Lo debería proteger A ver Espero que no me mueva Te mate a Ah Le pegó al lobo Fenomenal Gen Bueno este ya mucho más No tiene que hacer Así que movete nada más Eh Y listo Pasa el turno Con vos Te puedo disparar acá Y quedarte Listo Uy me quedó a uno de vida Igual lo tenemos que El lobo desaparece Porque es una invocación Solo para la batalla Qué mal que la jugué Moviéndolo ahí adelante ¿No? Porque le puse el escudo Antes de mover al otro Tenía de mover al otro Primero Deténganlos A correr Correr Qué mundanos Empezar a dar hostiazos Un tiempo después Los perdimos Sir Geralt Bendito sean Los dioses por haberte puesto En mi camino Los orcos están atacando Las tierras Que una vez fueron tu hogar Alguien debe detenerlos Desde la fortaleza De los orcos Redoblando tambores de guerra Vemos que dice No podemos permitir Que invadan el bosque Debemos detenerlos Antes de que lleguen A los magos De los Agón Nos encargaremos de ellos Suspiro Estoy demasiado viejo Para estos trotes Obviamente el suspiro Era un suspiro Y no había que decir La palabra suspiro Un triunfo Me gustó Mucho Vamos subiendo de experiencia Al team El típico team Del paladín Has desbloqueado Una nueva aventura El dominio de Krum Tak Has desbloqueado Un nuevo compañero El guardabosques Y el mago arcano Seleccionamos el equipo Para eso Ya es Escapamos de ahí Y ahora vamos para acá Tenemos logros y demás Comenzar dificultando La misma Normal Comenzar luego de la venganza Bueno si nos empiezan A contar un poco de esto Subes de nivel A personajes En las aventuras Esto es para promoverlo Lo habíamos visto Las habilidades Etcétera Vamos a jugar Un poquito esta aventura Y vemos hasta donde llegamos En la fortaleza De los orcos Se está formando Una tormenta Como ninguna otra El ejército oscuro Marcha para otro lado La pradera Los orcos La tomarán Los exploradores Decir que aventureros Venir Aventureros La poderosa horta De orcos Le teme a los aventureros Vayan y tomen La pradera De una vez por todas Dice el chamán Orco Si jefe Y ahora fuera de mi vista Todo marcha Según lo planeado Este El de quien nos salvó No nos olvidaremos Del rol que ustedes tuvieron El ataque al trono De Krum Las praderas Han sido invadidas Por orcos sanguinarios Liderados por su temible Deer Krum Tak Rager Storm Son vikingos Claramente De nosotros depende Cargar contra el trono Del chamán Y poner fin a la invasión Orca Que comience la aventura Uy la miras Podemos elegir el camino Y todo Me volví loco Me volví crazy Si quiero un combate Entra Combate 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 con suministros Tienda Que va a ser Un camino de combate Me quiero divertir Vamos a ver Hasta donde Vamos a ver Si llegamos Por lo menos Hasta esta ciudad Bajando por acá Vamos a ver Hasta donde llega La demo también Si nos dejan llegar Hasta ahí Y si nosotros Llegamos A la batalla Nosotros claramente Siempre tenemos que ir Al frente Con las flechas Ese orco Va a estar re picante Knowledge is power Esto es por la velocidad Que tenemos Para empezar a jugar Juega primero este Así que Este viene A pegarnos después Con lo cual Va a estar complicada La cosa Debería ponerme A protección primero Que pasa Si le pego a la flor No se Pero todavía no lo voy a hacer Primero Me ubico a la cancha Ah Era este El que se movía Que bronca Podría haberme puesto Más cerca Voy a moverme ahí Y dispararle a este Voy a moverme Y ponerle un escudo Este puede ser atacado O me puedo poner Un escudo a mi mismo También Creo que a este No lo pueden atacar Excepto que a este Lo ataque Pero ahora Me pongo un escudo A mi mismo Escudo sumado Al escudo Que ya tengo Ah Encima Devolví el daño Le hice daño Para pegarme Estuve bien Ahí Y este Está envenenado Por eso A ver Si yo le pego a esto Que pasa No sé Si fue buena idea Did me a target Vamos a sacar este Del mapa Y ahora Podríamos movernos Atrás de este Y terminar el turno Se acerca el de la flecha Que nos pega a nosotros Ya nos empieza a hacer daño Este está envenenado Así que no nos importa Mucho su armadura Me gustaría Reventar a este Para que me hagan Menos daño Ya me hizo 3 de daño Estoy punto caramelo Para morirme Pero Este lo puede matar A este 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 puede Repeler el ataque Y a este La magia También atraviesa La armadura Así que lo que podría matar Es todo daño Matamos a un épico A este me muevo Y le pego Este me quedo Al lado de este Porque creo que no hay mayor problema Porque quiero matar a este de acá Entonces me muevo hasta acá Y le meto un flechazo Con veneno y todo Y con este veo Si lo puedo matar a este Que encima Gano 2 de armadura Por turno Ah no lo maté Bueno pero tenía 2 de armadura Y uno de daño me hizo Uy Y la planta te pega La bronca que tengo Juego los 2 antes O sea que Le voy a sacar la planta antes Y con este Ya le puedo pegar a este Y lo reventamos Chau a tu casa Salvamos la ciudad De los orcos No sé si lo más preciso Las decisiones que tomamos Pero bueno Una bandita elástica Para curar Necesito curar a este Urgentemente Esto curaba a todos Esto curaba a todos Cura una herida Para leizante Esto curaba 3 HP a todo el grupo Descansamos Dormimos profundamente La noche Nos reenergiza Y nos cura Vamos al próximo combate No estuvo fácil Acá es un evento Y dice Camino de espinas Una gran cantidad De plantas marchitas Pero espinosas Bloquean nuestro camino Encógelas con magia Tiene una probabilidad De fallar Despejar el camino Tiene una probabilidad De fallar Tratar de diluirlas No lo sabemos Quemarlas no podemos Porque no tenemos antorcha Usemos magia Y no fallamos Fue correcto Usamos un hechizo De la naturaleza Para encoger las espinas Y así poder pasar De las espinas Brotando flores El aroma Si que fue energizante Que bueno que está el juego Este era el evento Y acá tenemos El próximo combate Lo ponemos acá y acá Y acá seguramente Lo terminaremos Deja jugar un montón La demo Bastante bueno Acá vemos con estos saqueadores Guarratum Estos son arqueros Pero que aguantan un montón Y hay Uh hay lobos Me quiero morir Ah este podía invocar Lobitos también Que me he olvidado Me he olvidado Vení para acá Pégale un voleo Veníte para acá Tengo rango para pegarle Sí pero acá quedó Súper expuesto Ah no tengo la habilidad ¿Por qué no tengo la habilidad Para De invocación Si la tenía antes ¿Me la sacaron? Qué bronca Esto está protegido O sea que acá Acá no te pueden pegar Este cuando se acerque A pegarme Yo creo que le puedo pegar antes Y con este Yo puedo venir para acá Y ahora sí lo tengo en rango Y me gustaría pegarle a este Me muevo acá Me pongo la armadura Esta para devolverle daño Se lo devolvió a este Ok Vamos a tratar de matar A este que está acá Ojo con las raíces esas Es con este creo Que le puedo hacer 3 de daño Creo ¿No? No No Dos de daño Me quiero morir ¿Si voy acá puedo llegar A pegarle? Sí Mira Pero tiene armadura Ay Tengo un cooldown El veneno Qué bronca Bueno Le voy a pegar a este entonces ¿Por qué se tiene armadura? Lo tanqueo con la armadura Ahora le pego Le vamos a dar un boleo Le saqué un poco La armadura Y yo le empiezo a sacar el daño Acá le pegaron a mi monje Pero tengo La magia Te atraviesa la armadura Estos son arqueros Con armaduras Durísimos Toma Te meto un poquito de veneno Para el próximo turno 4 de daño Más veneno Y listo Acá me dieron un bife Pero ahora ya lo podría terminar ¿No? Este Sí Go Épico Necesito algo para curarme Comprarle al fulano este Tengo subida de nivel ¿Eh? ¿Para qué tengo subida de nivel? Vamos a subirle de nivel a este Vamos a ver Kano Para el primero Tengo que hacer esto Eh Herrero de armadura Mejor armadura Para el nuestro Ok Dámelo Listo Porque no tengo más plata además Un herrero era Eh Subime a este Promover Tenemos Eh Ejecuto una lanza helada Que daña y aplica congelado Al enemigo Que se atraviesa en su trayectoria O sea Un hechizo de congelamiento Vamos acá Ojo que me estoy gastando todos los suministros Eso es un problema Claro Cuando tenés suministros Curás Cuando no tenés suministros No te curás Es eso Durante nuestro viaje Nos topamos con un campista Hablarle al campista Eh A medida que nos acercábamos Notábamos que el campista Era una mujer caballero Con una gran armadura Que me una a ustedes Bueno Le vendría bien a alguien con mi fuerza Pídele que nos una a nosotros Mi espada es suya Mujer caballero Reclutar Muy bien No sé si la estoy tapando ¿No? Si la estoy tapando Vamos a ponerla ahí Muy bien Eh Lo único que voy a tapar Tapar el combate ¿No? Ahora Pero bueno Eh Puedo hacer un combate más Que sea el de acá Porque acá Claramente voy a pasar por campamentos Acá hay un evento igual Eh El tótem orco Desde el suelo Se erige ante nosotros Un tótem orco Impresionante Pero descuidado Sus marcas representan historias De la cultura orca De tiempos remotos Estudiar el tótem Una probabilidad de fallar Destruye el tótem Una probabilidad de fallar Estudiémoslo No destruyamos cultura Por más que sea de orcos Y me salió mal Continúa Pasamos varias horas De manera Eh Obsesiva Tratando de cifrar El significado de las marcas Pero terminamos sintiendo Que una presencia oscura No seguía Uy Nos puso un efecto negativo Sobre este Gracias por jugar No Era llegar hasta ahí Bueno Nos habíamos puesto como objetivo Llegar hasta ahí Eh Hay aún más contenido fantástico Disponible Experimenta las narrativas De Kingdom Rush Como nunca antes Batallas épicas De RPG por turnos Claramente es un RPG por turnos Me encantó el juego Eh Fortuna me gustó el juego Me gustó muchísimo Espero que a ustedes También les haya gustado Miren Miren los mapas Que hay Miren La montaña acá Acá como el desierto Acá abajo Acá toda la cuestión De volcánica Con la lava Acá tipo una zona pantanosa Acá tipo un castillo Acá el asentamiento orco Que vamos a ver De acá venimos Quedar en las praderas Acá hay otro lugar más También No tiene una pinta Muy interesante Yo estoy Me voy a jugar un montonazo Me gusta mucho Legend of Kingdom Rush Hasta acá llegamos Los invito a suscribirse Si no lo hicieron Les invito Que si están convencidos De que están suscriptos Igual rechequen Si están suscriptos Porque es brutal La cantidad De porcentaje De gente que me ve Que no está suscripta Entonces evidentemente Algo pasa Entonces verifiquemos eso Que muy bien Me vienen Esas suscripciones Esa suscripción Es uno más Que nos acerca A que las empresas Y demás Se empiecen a fijar Un poquitito Un poquitito más En nuestro humilde canalcito Para tratar de ir creciendo De a poco Que es la idea Y poder tratar Traerles como siempre El objetivo de un juego indie Por día Y seguir manteniéndolo Como lo venimos manteniendo Hace años Damas y galleros Y ustedes y yo Nos vemos La próxima Adiós